Se rompió, se apagó, pero nunca se limpió Entre estrellas de cartón me brindan ilusión De llegar a un ángel que levante y que de vida te robaste Y de pronto ya me suelta, se me hizo conocer Y de pronto ya me suelta, se me hizo conocer Y de pronto ya me suelta, se me hizo conocer Y de repente, te por siempre, contigo Que no más fuerte es que retene tan yo Que tú siempre lo mismo Dicen que este loco amor no tiene solos, no Que se oye, que te vengo a ir, no Que es tu gusto y mi gusto no Que sigue! Más isla, que te vengo a ir, no Que Guatemal, aunque el padre vengo a ir Que origen estas loco amor No te vengo a ir, no te revel According Sé que se me hizo conocerte Dile que usaste mi camino A mi camino y te estimo tenerte Por siempre Contigo Pero la muerte es que eres que pasó Que tú siempre has lo mejor Que tú siempre has lo mejor Que tú siempre has lo mejor Y me pronto Y a las fuerzas te me hizo conocerte Dile que usaste mi camino A mi camino y te estimo tenerte Dile que usaste mi camino Pero más fuerte es que eres que tanto Y que tú sientas lo mismo Dile que usaste mi camino Y que tú siempre has lo mejor Gracias.